Pico Review de La Madoka Sospechosa Así es bandita, regresamos a este segmento, uno de sus favoritos y uno de mis favoritos también, ¿por qué? Porque hablo yo El género de animes de chicas mágicas ha cambiado muchísimo en los últimos años Y Gushing of Her Magical Girls, o como nos gusta llamarlo acá, La Madoka Sospechosa, no es la excepción Pasamos de tener a niñas que pelean por la justicia, por... Bueno, niñas pequeñas en situaciones muy comprometedoras Honestamente creo que eso está un poco turbio, pero... Toda la polémica que se formó a través de este anime, hizo que terminara siendo emitido en varias salas de cines en Japón Mientras que por nuestro lado del charco, muchísimas páginas que se encargan de reviewar o puntuar animes Lo catalogaron como un anime H, así que... Ver a discreción Si decides ver este anime, recuerda que tiene muchísimas escenas muy subidas de tono Así que ver a puerta cerrada o con precaución Por su parte, la seca de review le da un 3 de 5 porque es lo más alto que podemos puntuar, algo así Pero, si quieren ver un anime de chicas mágicas que también está buenardo Yo les aconsejo Magical Girl Rising Project o por su nombre en japonés Mahou Shoujo Ikusuke Keikaku Se los recomiendo, a mí personalmente me gustó un poco más que Gagin' Over Magical Girls Pero, cuestión de gustos, ¿no? Gracias por haberme acompañado en esta pico review y nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal!